Felicidades, ahí enhorabuena, acaba de venir la representante de la ONU, que estuvo aquí, hicieron una jornada interesante de limpieza en las playas, ya hablaremos con la representante mañana, tenemos pendiente esa buena labor que hicieron, y hay una detección de zonas de calor en Hermosillo. Carolina, bienvenida. Buenos días, Luis, buenos días, Claudia. Mira, te comento un antecedente previo a esto, a este ya resultado. Hermosillo es parte de una red de resiliencia urbana y de eventos extremos del clima, de investigación de la Universidad Estatal de Arizona. Ellos son los que empezaron con esta red, y en esta red son nueve ciudades en el mundo, bueno, digamos en América, y Hermosillo es la única ciudad de México que está en esta red. Y las otras ciudades son las ciudades de Estados Unidos, y hay dos ciudades más de América Latina, que son San Juan, Puerto Rico, y Valdivia en Chile. Y las demás ciudades son Estados Unidos, Phoenix, obviamente porque ahí está la ASU, y Miami, Nueva York, Baltimore, Portland, Syracuse. Entonces, todas ellas tienen diferentes tipos de inclemencias del clima, ¿no? O sea, en algunas eran costeras, pues las inundaciones les afectan, inundaciones urbanas, o como Phoenix y Hermosillo, que son estas ondas de calor tan fuertes, y a veces, pues, obviamente la sequía. Y a raíz de esto, el verano pasado vino la Universidad de Portland, que es parte de la red, junto con la Universidad de Arizona, el ETSON, que es la parte académica de esta relación, y el IMPLAN, es la parte implementadora de estas acciones o de estos resultados, y se hicieron unos estudios de monitoreo de la ciudad, de este calor, el calor en el aire, y ya contrarrestado con temperaturas de superficie, sacados de datos satelitales, se generaron estos mapas, donde la ciudad presenta, digo, aquí las traigo, pero lo puedes ver en las redes, lo tenemos ya en las páginas de gobierno de Hermosillo, de IMPLAN, y de estas instituciones que nos han estado ayudando, como son la UES, Colson, la Universidad de Sonora, a través de ellos, digo, claro, el ETSON, y se generó este mapa, donde vemos zonas de calor, muy, muy focalizadas en la ciudad, y la zona más grande, que está, digamos, sobre el porcentaje o el promedio de la temperatura que debiese estar la ciudad, es en la zona norponiente, donde se encuentra Solidaridad, Primero Hermosillo, Villas del Real, toda esa zona, ¿no?, en Norberto Ortega, Pueblitos, ¿Hay un sobrecalentamiento ahí o qué? Es un sobrecalentamiento de la temperatura del aire y la temperatura superficial, por la densidad habitacional que existe, ¿no?, es la densidad más grande de Hermosillo, habitacionalmente hablando, y ahí, obviamente, los materiales, como ya han venido, son colonias que son populares, que ya tienen tiempo en Hermosillo, muchos años, los materiales son, los materiales comunes que utilizan como bloc, como techumbres de acero, de lámina de acero, obviamente, sin ningún tipo de aislamiento, todo esto genera un calor, aparte de lo que ya es la temperatura del clima, aparte es aumentarle, pues, a la ciudad, ¿no?, pues, la baja presentación de arborización en la zona, una cobertura vegetal mínima, entonces, todos estos factores, obviamente, influyen en que en esas zonas sean más calientes, ¿no?, como también pueden ser en la zona del Palo Verde, de los olivos, por las mismas circunstancias, ¿no?, en este caso. Pero tenemos la zona del centro, sí, Palo Verde en el sur. ¿También? Sí, o sea, hay varias zonas en Hermosillo. ¿Qué crisis sobre calentamiento? ¿La temperatura cuánto debe estar y cuánto está, por ejemplo? No es tanto los grados, estamos hablando de promedios de temperaturas que normalmente debiesen, o la ciudad marca una temperatura media de 27 grados, eso está sobre los 27 grados, obviamente, en verano, pues, sabemos que arriba de 42 grados, si tenemos dos días o más consecutivos de 42 grados, arriba de 42 grados, es una onda de calor, ¿no?, es por eso que Secretaría de Gobierno Federal nos ha dado una alerta de un estado de emergencia en el que Sonora está dentro de estas ondas de calor y pueden provocar bastantes problemas de salud, ¿no?, o sea, incluso la muerte, somos la segunda ciudad con el índice más alto de mortalidad del tema de golpe de calor y, digo, la primera es Mexicali, digo, y no nos lleva por mucho, o sea, estamos muy a la par, esto nos lleva a poder tener impacto en la salud de la gente, ¿no?, o sea, puede reducir. El centro medio dicho también, antes de hablar de la salud, ¿el centro también me iba a decir? El centro, sí, bueno, el centro aparece también en este mapa como una zona caliente, digo, también hay materiales, digamos, de este tipo, pero es por la concentración del transporte público, obviamente todas las líneas de transporte público en este momento coinciden en el centro de la ciudad, entonces ese es otro factor más y es una zona muy vulnerable porque las personas usuarios del centro comercial obviamente están todo el día transitando por, o sea, la interperie, ¿no?, o sea, lo que nosotros queremos con esto es poder alertar a la gente que está realmente expuesta a este calor, pueden ser los trabajadores de la construcción o los trabajadores del ayuntamiento que andan en las calles y la gente que está muy expuesta como en el centro, es poderse proteger, ¿no? O sea, ahorita la primera acción, digamos, inmediata, digo, obviamente vienen acciones a mediano y largo plazo que ya son más de la ciudad y de planeación, pero necesitamos incidir en bajar esos índices de problemas de salud, ¿no?, de problemas de salud o incluso de mortalidad, ¿no? Entonces queremos reducir haciendo este llamado y que se enteren cuáles son las zonas, cuáles son las ondas de calor, qué son, o sea, si ya tenemos dos días o ya sabemos que vamos a tener dos días, tres días de arriba de los 42 grados a la sombra, pues necesitamos protegernos, obviamente, pedir apoyo, pedir ayuda y hacer un llamado a todos los ciudadanos que puedan apoyar a esta gente, o sea, cualquier gente que tú veas, una persona que tú veas que está teniendo problemas de mareos, de algo sudoración excesiva o no, que se sienten muy mal, o sea, apoyarla, darle agua, la gente que ves que están trabajando fuera, ah, bueno, aquí está el mapa, ¿no? Esas son las zonas vulnerables, a ver, ahí están en la pantalla las zonas vulnerables al calor, pues me gustaría saber qué tipo, alguna obra o algo, algún proyecto sustentable que traigan, algunas de las colonias en las zonas más vulnerables, Villarreal, Bahía del Portal, Unión de Ladrilleros, Solidaridad, San Judas Tadeo, Zaguaro, Primero Hermosillo, Parada también, Parada Cano, Oasis Lantana, Nueva Victoria, Nueva España, Misión, Hacienda del Sol, Floresta, El Triunfo, Duna, Cerro Colorado, Camino Real, Buenos Aires, Arándanos, Álvaro Oregón, muchos que no sabían que existían, la cholla, los arroyos, este en la pantalla, lo estamos viendo también aquí, expuesta en el estudio, Marriachi, La Matanza, Villa de Ceris, Palo Verde, San Luis, Café Combate, Santa Lucía, Santa Mora, Zona Militar, Loma Linda, Bugambilia, todas esas son consideradas las que están ahí descritas, entonces, de alto impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente puede estar más expuesta, porque los materiales de su vivienda son a lo mejor no tienen algún tipo de aislante y obviamente, pues, digo, te puede afectar mucho más el calor. ¿Viene alguna obra que traiga? Aunque ya están de transición, ciertamente, digo, ya le quedan meses en la organización. Ah, pero el implan sigue, ¿verdad? El implan sigue. Lo que se ha estado haciendo, digo, porque este estudio, digo, el estudio como tal se hizo el verano pasado, se hizo todo el mapeo y a partir de eso se han estado haciendo algunas acciones muy puntuales, muy focalizadas en esas zonas, como son la reforestación de camellones con infraestructura verde, como se han hecho reforestación en parques, en banquetas, la incorporación de parques como La Esperanza, donde era un basurero, que ahora es un gran parque. Obviamente los árboles, pues, todavía no son los árboles grandes que queremos, pero van a estar, van a crecer, ¿no? Pronto, son, es ir a incorporar a la zona el aumento de esta cobertura vegetal, ¿no? En este caso, obviamente, Sí, hay, tienen que haber programas de reforestación, grandes programas de reforestación, aumentar las zonas verdes, porque existen, obviamente, las zonas denominadas como áreas verdes o parques que no tienen la cobertura tal, ¿no? O que los materiales ahorita son una cancha de básquetbol, que obviamente, siendo concreto, pues, aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, sí es por el lado también... ¿Pero la obra en cada colonia? ¿Cuántas colonias son? A ver, por todas en total. No, tendrá que haber, digo, sí, obviamente en el programa de desarrollo urbano, tiene que haber ahora con la nueva ley de asientamientos humanos y desarrollo urbano, tendrá que haber parques mucho más grandes, concentradores de comunidad en todas las zonas, a un kilómetro cuadrado de la ciudad, ¿no? O sea, ya no es... Obviamente, como obra tal, pues, seguirá siendo paulatinamente, ¿no? Mediano y largo plazo, pero en cuanto a la planeación, ya tiene que estar puntualizado dónde serán estas áreas verdes, ¿no? Y con qué calidad tendrán que estar estas áreas verdes. O sea, no simplemente una cancha de básquetbol o un área de tierra, ¿no? O sea, tendremos que ser... Lo que sí también, digo, porque son programas o proyectos... Pero está el proyecto, por eso te digo, sí, sí, es el proyecto... O sea, está visualizado que en cada colonia tiene que ser como me estás describiendo. Sí, así es. Tiene que ser así. En la nueva ley ya está a punto de publicarse la Ley del Estado de Desarrollo Urbano, del Ordenamiento Territorial de Desarrollo Urbano, donde menciona que tendrá que haber estos parques por kilómetro cuadrado, tendrá que haber un parque y no un parquecito de colonia, ¿no? O sea, un gran parque concentrador de comunidades, a lo mejor, que sirve y da servicio a varias colonias que están en un kilómetro cuadrado o alrededor, pero es poder generar todas esas zonas verdes y rescatar los cerros, rescatar los canales, llevarlos a hacer parques lineales. Todo esto estará en el programa de desarrollo urbano. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti. En plan sobre las zonas, a ver, vamos a contar cuántas colonias son en Hermosillo, que es donde está la alerta y donde vendría toda esta obra de protección por el impacto en la ola del calor que viene. Ojo con eso. Corte y vuelvo con Wendy Briseño de Morena, y después Armando Ríos Piter del equipo de José Antonio Mit, y después habrá una mesa de análisis con, estará Darbé López, especialista, estarán Ciudadanos, un policía también, que están viendo la falla en la propuesta, bueno, la prisión preventiva que no se le da al robo, a quien roba en casa, habitación o vehículo. Estará el candidato para un salido, una mesa de análisis y discusión interesante. ¿Debe usted estar de acuerdo que haya prisión preventiva por robo a casa, habitación o vehículo?